Bueno pues hola a todos, soy CK en el Pro y estoy con Mayer en una nueva serie de un pro, que soy yo, y un noob. Que soy yo, amigo, soy yo, el noob, soy el noob, que voy a hacerle, así es de injusta, es la vida, soy el noob en este juego. Y como cada serie tiene un propósito, y tengo la intención de convertir a Mayer de un noob a un pro. Sí, quiero ser pro, quiero saltar y ser un pro. Vamos a coger estos cofres, mira como he cogido un cofre. Sí, exactamente, te he visto ahí de cogerlo, ahí en plan como que lo has cogido, no lo cojas, tío, yo qué sé. Coge lo que tiene dentro, tío. Ah, mira, hay una hacha, perfecto. Mira, un pico de hierro, esto nunca aparece en los cofres. ¿Que no aparece nunca? No, solo picos de piedra. Anda, pues escúchame, ha triunfado. Cómo se nota que lo has puesto tú, eh. Yo no, yo no he puesto nada, eso es mentira. Claro, claro. Yo voy a ser lo de siempre, tío, lo siento. Yo voy a empezar a picar hacia abajo ya. ¿En serio? Yo iría primero a buscar alguna dungeon o algo, y nos vamos al primer nivel y robamos alguna cosita, ¿sabes? ¿Una que has dicho? Una dungeon. Eso que una dungeon. No, morra. No, morra. Acá hay una estructura y voy a coger el cofre que hay ahí. A ver, bueno, yo haré lo mío. En este cofre suele haber cosas buenas en estos cofres. Voy a picar aquí un poco de bloques. Ay, que esto es arena. Anda, ha triunfado con la arena. ¡Eh! ¡Tengo orito! ¡Tengo oro, amigo! Hay tres cofres. Sí, en este bioma hay un montón. Tengo tres diamantes. Ya en el principio tenemos tres diamantes. Anda, para acá, triunfa. Tengo unas botas de hierro. ¡Uy! Y estas botas... Me dan súper velocidad y ceguera. Se está haciendo de noche, ¿eh? Bien, ahora tengo... Si no me equivoco... Una espada de oro. Un glaive de oro. Y un ceto de oro. Unas pociones de vida amarilla. O algo así. Escuchad. Estoy ya en un... En una de estas. En una... He encontrado un... ¿Cómo se dice? Leche, ahora se me ha ido el nombre, tío. Como una mina. Encontré una mina. ¡Oh! Piñazo me acabo de pegar. Ahora tengo que subir, vale. Vale. Lo más... Es raro, pero no hemos empezado cogiendo madera, ¿eh? ¡Anda! Pues... Eso son cosas tuyas. O sea, yo soy aquí en luz. Yo me voy abajo desde el tirón a picar. Yo sé picar. Bueno, yo acabo de... Lo que me tenías que haber dicho, tío. Yo acabo de morir. Necesitaría... Un pico. ¿Te ha matado un esqueleto? Sí. Necesitarías un pico. Sí, para romper mi tumba. Ah, que no tienes pico, pues... Yo soy un poquitín lejillo, ¿eh? No te digo nada. ¡Eh! ¿Las plantas estas me hacen daño? Ah, mira, sí he roto todos los de estos. El esqueleto está nada. Lo puedo romper a manita. Es lo que jugué. No tiene ni idea lo que jugué ahí. Vale. Oigo zombies. Y no me gusta nada. Vale. 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 Creo que están por ahí. No. Está aquí. Vale, mis falas, mis falas, mis falas. Madre mía, qué pro. Sí, tú eres un pro, pero yo estoy aquí bien lejos. Tú ya ya creo, ¿eh? Sí, estoy seguro. Los zombies pequeños son muy fuertes. Bueno, a ver. Ahora me han dado un patch loot. A ver qué me dan aquí. No me han dado nada, creo. Vale, voy a coger todo lo que hay ahí y me voy. Vale, vamos pa' arribita, pa' arribita, pa' arribita, pa' arribita, pa' arribita. Vamos pa' arribita. Es que a ver, gente, os explico el problema. Es que nosotros hemos estado un rato antes de empezar y entonces, pues entonces, no hemos cambiado el tiempo. Y si he hecho de noche, muy rápido. Anda. Creo que es un problema. Pues mira, estoy fuera de aquí de la mina. Ahí va, ahí va. Sí, 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 sí. Esqueletos, zombies por todos lados. Eh, no, no me gusta. ¿Dónde estás? Zig, Zig, ¿dónde estás? Estoy en la montaña más alta. Estás en la montaña. Eh, ¿ves el este? ¿El qué? Eh, la torre. ¿La ves? Veo unas cuantas, sí. Veo tres. Espera, no, dos. Vale. Aquí está lo de los cofres, esto. Que había aquí, que tú habías dicho algo de cofres. Lo de... Ah, vale. Que estás en el faro ese. Sí. Vale, pues ahora si miras hacia la montaña me verás. Aunque yo no te veo. Ah, vale, te veo. Hacia la montaña. ¿Dónde? A ver, mira. Vale, ya te he visto, te he visto, te he visto, te he visto. Voy a hacer un salto de fe. O quizás no. O quizás sí. Vale, si no me he muerto es de milagro. Ay, la espada se me está rompiendo, eh. Cuando la espada está desgastada, se ve que se está rompiendo. Es chuli. Este Reslupac. Vale. Ese esquídeo, por suerte, no tiene arco. ¿Y qué haces? Picando. A ver, vamos a buscarnos una mina, ¿vale? Yo, yo, ahí había una mina, ahí atrás. Sí. Ahí había salido yo de una mina. A ver. No, pero me refiero, una, una cueva. Va, ese esqueleto me va a matar. Bien. Ahora lo mato al esqueleto este. Ahí me he quedado sin espada. Tengo un palo, tengo un palo. Tengo un palo, tengo un palo. Tengo un palo, tengo un palo. Bueno, también tengo un hacha, pero... Uf. Muerto. Vale, nos han dado un record back. Nos han dado un disco. Un vinigo. Aquí la lápida la dejaré por aquí. Ah, mira, ahí tengo un hair container. Toma, aplico. Vale, ahí he escuchado un tilín. ¡Tilín! Ya no se va a escuchar más, Tila. Voy a empezar a subir. Ah, es que hay un lago de lava. Sí, hay un lago de lava. Como que este árbol es muy feo, lo voy a talar entero. ¡Hala! Escucha, que tengo super velocidad, ¿eh? ¿Qué super velocidad? Pues yo tengo unas botas con super velocidad. ¿O es que tú tienes mis botas? Que yo sepa, no tengo ninguna botas puesta. No, no tengo ninguna botas puesta. Tiene razón. Voy a coger aquí la acuamarina. Bien, ya tengo cuatro. Ahí va. ¡Hala, ya está! Ya no hace falta picar más madera, ¿eh? Cuidado, cuidado. ¿Y por qué no sigue? ¿No hace sol? ¿No es de día? Por eso, porque es de noche. ¿Ah, que también termina de noche? No, mira, está saliendo el sol por ahí. Vale, por ahí está saliendo el sol. Vale, venga. Oye, escúchame. Yo ya he picado suficiente madera, ¿eh? Yo también. Bien, ahora creo que deberíamos ir a buscar un templo de estrellas. Creo que deberíamos ir... ¿Dónde? Alguna cosa que he visto antes, ¿vale? Que tiene muy buena pinta. Venga, vámonos. ¡Vámonos! Creo que es un templo de estrellas. Vale. A ver. Ah, mira. Esto lo voy a pillar ya. Esto de aquí. Esto me da de comer. Ah, sí. Es verdad. Los guinches en estos. Los guis y humo, como se llame. Mayor. Mayor. Vale, gente. Hemos tenido un pequeño percance. Pero ya hemos llegado a donde estábamos. Y aquí tengo un templo de las estrellas. ¿Vale? ¡Ay! Pero ese no es templo de las estrellas. ¡Eh! ¿Por qué me pegas, malo? Porque quería darle al cerdito. Vale. No sé si toco, mira. El templo de las estrellas es como este, ¿vale? Pero es más completo, es más grande. Y además por debajo es más grande. Tiene profundidad por debajo. Y he visto por aquí algo que tenía buena pinta, ¿vale? Vale. Un momento, un momento, un momento. Por orden. Aquí hay algo. No hay nada. No, no hay nada. Es solo una estructura fea y ya está. Vale. Pues vamos a donde yo lo había visto. A donde yo había visto algo. Cuando estaba en las colinas, vi algo, ¿vale? ¿Viste algo? ¿Y dónde está? ¿Dónde es? ¿Dónde es? No quiero ser algo. Coge la caña de azúcar ya que estás. Bueno, pues ya voy yo. Ahora que ya has saltado. Está justo aquí. Mira. Está enterrado. A ver. Bajo la arena. Vamos a verlo, amigo. A ver dónde es. Es aquí. ¿Esto es? Esto debería ser. Voy a picar hacia abajo. A ver, por aquí. Y tiene buena pinta. Sigue teniendo buena pinta. Tiene muy buena pinta. Y sí. Ven aquí, ven aquí. Mira lo que he encontrado. ¿Esto qué es? Es algo que nos va a ayudar. En nuestra aventura. Mira la guarigna. Mira los polvos de hueso. Aquí tengo una constelación. A ver cuál es. Es la de Eborcio. Toma. La puedes leer si quieres. Mira cómo brilla. A ver. Vamos a ver esto. Y esto, esto, esto. Eborcio. Pues esa constelación quizás algún día la podamos ver en el cielo. Vale. Voy a salir. Cierto, habrá que coger... Mira el zombie este. Venga, ven, ven, ven. Venga la luz del día, zombie. Venga la luz del día. Cárgalo. No me se agradece. No. 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 Vale. Oye, si quieres te puedes morir y tal, eh. Si quieres, eh. Si. ¿Tú quieres un palo o un palo o una espada de hierro? Sí, por fa. Vale, voy a hacerte una. Voy, un segundo Mamma mia ¿Dónde? Uy, creeper, creeper Cuida el smile Es el creeper El smile El smile digo, sí, claro, yo es que sí, así de guay, tío El creeper es así de guay, siendo un smile Uy Vale Que me queda medio corazón Corre, corre, corre Eh, no, se ataca otro creeper, eh Está a punto de llegar ¡Bien! ¡Hora, muerde! Vale, espérate, a ver Voy a colocar aquí Esto de aquí Voy a meterle el carbón Esta tumba nos la hemos de quedar, eh, que es muy chula Vale, tú quieres el pico, ¿verdad? Tú querrás un pico Bueno, sí, y que me piques la tumba Totalmente pico de hierro ya tengo ¿Tienes pico de hierro? Sí, en la tumba Vale Espérate, te voy a hacer un piquito aquí Pero te lo voy a hacer de piedra ahora mismo Vale A ver, toma el pico de piedra Oye, ojo, escúchame, voy a tapar esto, eh Ah, sí, sí, sí Todo esto Vamos a taparlo Voy a taparlo con madera Que tenemos mucha Es cara, pero tenemos mucha Así que nos da igual Bueno, era cara Ahora con el mod que tenemos Ya no lo es Vale Y aquí tenemos un apaño muy noob ¡Bien! Vale, perfecto ¡Eh, cuidado! Cuidado, ¿qué? Yo que soy muy guay y tiro gravilla Vale, a ver Yo no quiero carne podrida No, sabe muy mal, a que sí Vale, mira Vamos a colocar esto por aquí Por ejemplo Un apaño rapidito ¡Hostia! Sí Acarar carne podrida sabe muy mal Un poco La verdad Sí Vale, voy a coger los lingotes Pero si pones un bloc Encima del cofre, vale Señorito noob Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Es lo que Quería picarlo Lo pago que no podía picarlo Vale Eh Madera, madera, madera Roca Ladrie de piedra Aquí está Me pongo Qué leche Vale, va, va, va Esto voy a usar la ¡Cuánta cosa! Porque quiero Porque sé Y porque puedo Vale Ahora No sé ¿Qué me falta? Siento que me falta algo Pero no sé qué Ah, ya sé Antorchas Orígenes de la oscuridad Y te voy a hacer antorchas a ti también Semilla Esto es una fruta ¿Qué dices? Vale Te doy antorchas, ¿eh? Vale Vale Voy a hacer expedición Mira, aquí tenemos oro Lo pico de una Porque tenemos El Bain Miner Aquí hay carbón Y aquí hay un triple Voy a hacer Dos hornos más No, qué sé Tres hornos más voy a hacer Tres hornos, ¿eh? Sí Vale, he encontrado hierro Muy bien También necesitaremos Para hacer una cosa muy chula Vamos a necesitar Romper Grava Hay que picar Excavar Grava Y Grava Arena Y arcilla Oye, necesito carbón Necesitas carbón Yo tengo carbón Pues tránelo por acá Vale Y mételo en los hornos Es que el carbón este vegetal dura más bien poco ¿Cómo que carbón? ¿Dónde tienes tú hecho el carbón vegetal? Perdón, carbón normal que diga Bueno, no dura tampoco Pero bueno Vale Tengo oro Aquí nos vamos a hacer ricos en oro Qué bien que tengamos oro Porque el mod Del Astral Sorcery Que es el mod de las estrellas Vamos a necesitar bastante oro Mira, aquí tenemos Vale Necesitaremos Hacernos pronto Unas Unas Inyecciones No ¿Cómo se dice? Donde Las inyecciones Son las cosas Cuando te clavan Esa Esa La aguja esa ¿Cómo se llama esa aguja? ¿Cómo que aguja? ¿Qué hablas? Para hacer las inyecciones No te entiendo Cuando te hacen una inyección Usan una aguja ¿Vale? ¿Cómo se llama esa aguja? No lo sé No me acuerdo No sé Bueno, pues hay que hacer unas agujas de esas Ahora voy a hacer yo unas Con eso vamos a empezar Con la magia de sangre ¿Qué te parece? Vale Oye Yo ya estoy full equip ¿En serio? Sí Ahora te haré el pástico tuyo Vale, tengo 24 de hierro Que es justo lo que se necesita Para un armadura entera de hierro Vale Ya te he puesto Ya tienes los zapatos por aquí Vale Y tengo la muerte muy cerca En forma de esqueleto Vale Voy a hacer el MTP Lo antes posible Vale Vale De oro no quieres las cosas, ¿verdad? De hierro No, no, no El oro es muy malo Vale Aquí meto el hierro El oro no hace falta Lo derritamos Porque ahora mismo No lo necesitamos Y Da igual Mira, ahí tienes también los pantalones Te lo he puesto ahí dentro del cofre Vale ¿Tienes cañas? El oro ya Yo ya lo metí aquí el oro Vale Quizás necesite hierro Voy a coger aquí dos de hierro Y a ver que necesitaba Para hacer Mi crafteo Necesito ¿Cómo se hacía esto? A ver ¿El qué? Estoy buscando un crafteo A ver Vale, toma La cabeza Toma Lo tienes aquí Si ahora esto Estoy tirando un crafteo Cane podrida No tengo ganas Cane podrida No, espera Las antorchas Yo creo que no voy a usar Ni antorchas, tío ¿Por qué? Porque Tengo demasiada Lo veo todo demasiado Claro Vale Ahora necesito Tres agujas Uno de cristal Necesitamos arena, ¿eh? Derretir arena Vale Derretir arena Uno de hierro y esto Vale Toma La pechera La pechera Ahí tiene ya la pechera Ya te la puedes colocar Tengo 16 Vale, ahora Y necesitamos arena Ah, no, si ya tengo muchos hornos Vale No sé para qué gustan tantos hornos, la verdad Pero bueno Para cogerlo todo rápido, la verdad Bueno A mí me gusta hacer las cosas rápido O sea, para que ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar? Hazlo ya todo de tirón y punto A ver Voy a coger la arena que haya por aquí Ah, te ha llevado uno La he cogido yo, sí Toma Bueno En ese Va Aquí Y ya tenemos Uno de cristal Que es lo que necesito para la primera aguja Vale Ahora cada vez que mate A un Siempre que tenga esta aguja en el inventario Cada vez que mate A un monstruo Me dará sangre La aguja se rellenará Voy a por arena Vale, perfecto Pues nada Tengo ahí Unos pocos picos ya de hierro Entonces nos quedemos aquí A vivir provisional, manche Provisionalmente yo creo que sí Vale Voy a poner aquí Más arena Y con esto voy a hacerte una Espera, no vayas No vayas Ven aquí Ven aquí ¿Qué? Ven aquí Hazme caso Llévate esto contigo Que me voy a necesitar sangre Para la magia Vale O sea Y eso cuando mato a alguien Se llena, ¿no? Automáticamente Si se te llena Dímelo Y te doy otra Vale Bueno, de hecho Te doy otra ahora Porque así tenemos cuatro Vale Y cuando tengamos sangre Podremos hacer cosas chulas Ok La carne podrida La voy a tirar por aquí Yo voy a entorchear un poco La zona Así y todo Muy bonito Pues voy a coger Esto de aquí Esto de aquí Voy a colocar esto de aquí Voy a coger todo estos bloques de aquí Vale No te olvides de poner un marcador De dónde está la casa provisional Vale ¿A la M? Pues vamos Sí, sí, a la M Sí, sí, a la M era Y Después ¿Cuál era? ¿El qué? La M ¿Y qué más? Pues abajo Donde pone waypoints Vale, sí Abajo waypoints Vale Aquí en nuevo Ya está Nombre de casa O me has copiado Malo Vale Ya está Vámonos Vale Muy bien Entonces Ahora yo lo que quiero A ver Se me ha rellenado un poquito La La aguja Ahora que he matado a alguien Vale Me voy fuera a matar unos cuantos Ah Se ha hecho de día A ver ¿Quién hay por aquí? Que antes he visto unas arañas Pero ahora ya no las veo Hmm Mira Ahí hay un creeper Que quiere morir No Hmm Vale Ya tengo sangre Este ha explotado Mira aquí tengo Melones Uh Melones Dos En concreto Vale Y Tengo intención también De ir A esa isla Que hay flotando Que Si vas fuera de casa La verás No Bueno Bueno pues no No la verás No No es eso No es eso Es un creeper Vale Que voy a craftearme Otro piquichow A ver Esto por aquí Bueno 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 que ¿Qué pasó? Aquí hay oro Para ir regalado Sí, sí Estamos en un bioma En el que hay mucho oro Y eso Eso es bueno Eso es bien Vale pues hemos conseguido Mucho hierro Para ser el primer episodio No está normal Ya te digo Yo creo que lo próximo Que tenemos que hacer Es encontrar Porque Si encontramos Lo que yo te he dicho De De tener De usar Lo de La arena La 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 arcilla Y la grava Pues De hecho Podemos hacer Un horno Que Cuando derretimos Uno de hierro Nos da Dos de hierro Y entonces Es mucho Mucho más productivo Aquí parece que se acaba La cueva Me he dejado la comida ¿Tú tienes algo? Algo de comida Pues la verdad Es que no tengo comida Tío Y es un problema Deberíamos de ir a cazar En algo Vale Se estaba pidiendo matrimonio Yo pienso que Deberíamos de ir a cazar Algo Pues Pues La verdad es que estaría bien Porque así rellenamos Las 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 inyecciones estas Pues acá Vamos a cazar Como se ha antorcheado La zona ¿No? Sí Para saber que será La entrada Ah bueno Vale Voy a coger Vale Vale Venga Vamos No No tenemos Vale Y piensa que Si quieres Si quieres coger Algún animal También en plan Un chocobo Te lo quieres llevar A la base Pues le das Le puedes coger Como hacemos en En la serie De ¿De qué? La de batallas De fortaleza ¿Qué pasa? Que aquí tenemos ese mod Y podemos levantar animales Ah Vale Vale Esto es la silla Muy bien Pues pronto Tendremos que hacernos Unas palas Para poder hacer De ese horno Y ¿Dónde estás tú? Ah Yo te veo Yo voy por el otro lado Y luego me Y luego para acabar Nos vamos a Aquí he roto Unas flores Que me han dado La habitación ¿Esto qué es? Aquí algo Algo Esto es un spawn ¿Dónde? Ven para acá Ven, ven, ven Voy, voy A ver Sí, sí Aquí hay un spawn De zombies Si hay cofres Si no me equivoqué ¿Dónde? Espera Aquí no hay nada Simplemente es el spawn No Esto es solo una Ah, sí No, no, no Hay un spawn Esto es un spawn De arañas Oye Pues yo lo haría Una Yo te lo digo Lo siento Pero a mí me gusta La gran experiencia Sí, pero piensa Que aquí no vamos A estar a FK Pero da igual Pero en el tiempo Que llevamos jugando Pues ya hubiera hecho Experiencia Y entra y ¡plaf! Coge la experiencia No Cuando mueren por caída Creo que no dan experiencia No, es que no tienen Que morir por caída Ah, entonces Como que Bueno, claro Ya ¿Tú no sabes hacer La gran experiencia? Sí, sí, sí Tranquilo Lo das ¿Sí sabes? ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver Pues mira, ponéis agua Para que vayan cayendo Y después en un agujero Que caigan Y se queden Uno de vida A medio corazón Vale Pero el agua Tiene que ir Para el lado Después de para el lado Tienen que subir Con los carteles Y después Tienen que ser La caída Exacta Para que no se mueran Y se queden a un toque Ya lo sé ¿Eh? Y tengo mucha hambre A ver qué más encuentro O A ver Pero Ahí va Mira Porque hay una isla Ahí arriba Esa es una isla flotante Tienes muchos bloques Tú Cojo madera Y hago un millón De bloques ¿Sabes? También Pero tienes hacha No Estoy en la casa Coge madera Haz TTP Yo hago Yo hago Bueno, no Espérate Espérate Porque lo que voy a hacer Es lo siguiente Primero Voy a cocinar Un segundito Rápido La comida Los cinco chuletones Esto Vale Aquí tengo unas semillas De cacao No puedo saltar No puedo saltar así De alto Sin correr Sin comer Vale Pero Ahora que pienso Puedo comer Ginseng No sé lo que es ginseng Ginseng es Eso que parece zanahoria Ajá Pues voy a coger Pues voy a coger Un par de esos Que tengo mucha hambre Vale Pues ya tengo Suficiente madera Como para aburrirnos Vale Y ya tengo comida Ay, pero el ginseng Solo da Solo da un metro Tres cuartos Ya está Ya está Yo tengo para darte comida TP Zik Toma Vale Dame, dame Ahí ya Dos Vamos para allá Oh, que diferencia Vale Vamos allá ¿Y allí se encuentra algo o qué? Sí Bueno No hay cofre Pero hay slimes Y Las bolas de slime Es algo que no es fácil de conseguir Pero ahí Te chetas Vale Pues yo creo que Por aquí está bien hacerlo Al barrio O lo hago yo Venga No, no lo hago yo No te preocupes Yo mientras voy a hacer algo Y cuando tú me digas Me hago TP Voy a coger aquí Aquamarina Por ejemplo Espérate, a ver Vamos a hacerlo más rápido Vale Por aquí estaría genial Coger esto ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí Espérate Ya está Fallo de mi rato Ahí va Lo que no cogió Ahora es un hacha Bueno, da igual Da igual que se quede El pedazo de bloque Este para arriba Sí, sí Da igual A ver Vamos ¿Cómo vas? Pues subiendo Vale, sí te veo Vale Esto por aquí Anda Fíjate que veo bien Ha liado con el este Pero bueno No pasa nada No He hecho botones por la cara No pasa nada El sol El sol que bonito Voy aquí a matar Un par de calamares Y que de paso me den su sangre A ver cómo va esto Ya estoy Ya estoy Vale Tp Mayor Cuidado En el agua ¿Has quedado el agua? Sí Vale Muy bien Pues estamos en las tierras De slime Vale Pues aquí Hay árboles de slime Que nos iría bastante bien Coger las semillas ¿Y los slime también lo cogemos? Este bloque de slime también También Nos va a ir genial Todo esto Podremos hacer muchas cosas ¿Y estas cosas azules que son? Eh Pues es Es slime azul Bloque de slime azul Cosas de mod Tampoco lo vamos a coger todo Porque hay un montón Pero Cogeremos lo que podamos Porque estas cosas Por ejemplo Te hacen que no haya daño por caída Y nos puede servir Para muchas cosas Y te dan un super salto En un momento dado Puedes hacer un super salto Con esto ¡Wiii! Mira Aquí de hecho tengo Una Mira Así son las semillas De este árbol A ver Esto que bonita Anda Y eso después La plantamos Y crea Eh Sí Pero creo que necesitamos Plantarlo En tierra de esta En esta tierra Ah vale Pues cogemos entonces Tierra de esta Sí también Y no dejes que el agua Caiga por los lados Es que Este es un bug del mod Que una vez Se me inundó un mundo así ¿En serio? En serio Pero Si no cae agua por los lados No pasa nada De hecho lo he estado probando Y no ha pasado nada En otros mundos Lo he estado probando Y no ha pasado nada Pero Yo por si acaso No me arriesgo Vale Pues Yo creo que con esto Ya bastaría Rompería un poco las hojas Eso sí A ver si notan Alguna Algún brote más Mira Me han dado otro Bueno Pues yo creo que lo dejo Por aquí ¿Qué te parece? Ahí va Se está haciendo de noche Bueno Pues Pues empezaremos Tu capítulo de noche Entonces Empezaremos de noche Bien Bueno gente Y lo bueno es que empieza Mira aquí otro brote Vale Pues Despide Vale Bueno Gente Lo dejamos por aquí Cuando Moir suba el próximo episodio Yo dejaré el link En la descripción Y bueno Es El próximo episodio Va a tener más 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 Tansita Porque aquí Ya tenemos El principio hecho De hecho Estamos con armadura Full iron En el primer episodio Nada mal Y Bueno En el próximo episodio Espero que pasen Cosas más chulas Bueno A ver A ver que tal Yo Esperemos Yo quiero pelearme ya Con la gente Yo quiero pelearme ya Yo quiero pelear 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 Mira Te digo yo Donde iremos En el próximo episodio A dónde Vamos En el próximo episodio Hacia ahí Tenemos que ir A la torre esa ¿No? Bueno gente Bien Torresita Que yo por aquí Me despido Y adiós Hasta luego chicos Uy He estado a punto De matarme